¡Ese el granoso de la ciudad! ¡No voy a decir a todos para que todo se le va! ¡Cada vez que quiero con una cinta! ¡Ago a dos, euro, yo como a ganar! ¡Ese el granoso de la ciudad! ¡No voy a decir a todos para que todo se le va! ¡Suscríbete al canal!